Bueno, ya en Studio City, en Universal City, les muestro un poquito por dentro como es toda esta zona de los Estudios Universal de Hollywood. Hay canteros con flores como ese muy lindo que dibuja una estrella con las flores. La bandera americana grande y toda una zona de escaleras mecánicas contigua para ese lado que van subiendo hasta ese nivel. Y ahí la clásica fuente de los Estudios Universal Hollywood, donde mucha gente viene a sacarse fotos. Cámaras ahí absolutamente por todos lados. El parque en Frankenstein. Y esos indios ahí sacándose fotos al lado de la fuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!